La nueva máscara de Max Factor Masterpiece Transform es perfecta para conseguir una verdadera transformación del glamour. Hola, soy Manuela Bellez y estoy feliz de volver a coincidir con Miguel, el maquillador oficial de Max Factor, que hoy me ha citado aquí para hacer una transformación de pestañas, ¿no? Exactamente, más feliz estoy yo de estar con esta belleza. Pues nada, os voy a enseñar nuestra última máscara de pestañas Masterpiece Transform. En alguna ocasión te la he puesto y te encantó. Pues sí, me encantó porque es muy fácil de aplicar y nada, por la mañana con la cara de sueño te despeja y se puede hacer muy fácil y aquí lo veremos paso a paso. Exactamente, vamos a verlo. Una forma sencilla de llevar a cabo una transformación es utilizar productos con diferentes texturas a las que estamos acostumbrados y también atrevernos a utilizar tonalidades que rompan la monotonía de nuestro maquillaje. Por ejemplo, las sombras ExxSimmer de Max Factor. Gracias a sus pigmentos perlados conseguiremos matices cremosos como con el tono bronce que he utilizado. La nueva máscara de Max Factor Masterpiece Transform es perfecta para conseguir una verdadera transformación del glamour. El estrecho cepillo que se caracteriza por sus cerdas cortas y especialmente alineadas, captura y aporta volumen al instante a todas y cada una de las pestañas, desde la raíz hasta las puntas. Cuando se extrae el envase, el cepillo Instant Impact se encuentra completamente impregnado de la fórmula, asegurando una extrema transformación desde la primera aplicación. Su diseño inteligente garantiza el contacto directo entre el aplicador y las pestañas. Por ello, cada pasada aporta un extra de fórmula, gracias a que el cepillo trabaja separando las pestañas hasta conseguir un exquisito acabado. Mira el efecto de la máscara, cómo resalta la mirada. Me encanta. Pues ve Manuela, el secreto está en la fórmula y el cepillo, que tiene unas cerdas muy cortas que hace que quede impregnada la pestaña desde la primera aplicación. ¿Y entonces qué hacemos ahora con este maquillaje tan glamuroso? ¿Habrá que salir? Pues por supuesto, eso está hecho. ¿Nos vamos? Nos vamos. Venga, adiós.